Axel Amador tiene 16 años y es el más joven en el trabajo de pretemporada del municipal Pérez Celedón. Hoy conocemos más acerca de este joven de San Carlos de Buenos Aires en Punta Arenas. Sus inicios en el fútbol los tiene muy presentes. Cuando decidí empezar a jugar que mi mamá me empezó a meter a una escuela de fútbol allá en Buenos Aires con Carlos López. Él se hizo una escuelita de fútbol, él me empezó a traer aquí, él me empezó a traer con pedregoso. Después él decidió hacerse una escuela de fútbol en Buenos Aires porque hay muchos jugadores buenos. Entonces ahí empezamos a jugar y ahí nos fue bien. Aquí en Pérez ganábamos y todo. Entonces yo decidí hablar con él, mi mamá hablamos con él y que yo quería dar un salto, que quería jugar con Pérez. Entonces él me ayudó para que yo viniera acá. Vine con Ronnie, con AU15 Procesos y ahí hasta el momento, hasta donde estoy ahorita, hace dos años y medio ya casi. Su mamá es una de las mayores responsables de que Axel esté a las puertas de la Primera División. Sí, claro. No, gracias a ella porque ella me ha dado todo, ella me ha apoyado al máximo. Si no fuera por ella y no salía aquí porque ella siempre anda atrás mío, siempre, siempre ahí que con los pasajes, siempre de todo. Entonces, gracias a ella estoy acá. El esfuerzo es grande y un ejemplo son los viajes a diario de Buenos Aires a San Isidro y viceversa. Sí, tengo desde que estoy acá y voy a viajar siempre, todos los días. Ahí cuando teníamos partido, por decirlo así, el sábado y salíamos temprano, entonces yo venía y me quedaban de un compañero o así. Ahora que estamos en pretemporada decidí, decidí venirme para acá. Mi mamá habló con una tía, que ella tiene un apartamento y ahorita no lo está ocupando, entonces mi tía dijo que ella me lo prestaba mientras logramos acomodarnos. Este joven nunca olvida de dónde viene y a sus amigos en San Carlos. Los amigos, jugar con ellos porque era bonito, yo crecí con ellos, entonces cuando yo jugaba con ellos yo me sentía muy bien y estaba ahogando con mi pueblo, con mi tierra, entonces eso es lo más bonito que puede pasar. La vida del fútbol lo llevó a enfrentar a su tierra jugando con la camiseta generaleña hace algunas semanas en las eliminatorias de Juegos Nacionales. Cuando entré a la cancha, eso se olvida porque yo ahorita defiendo a Pérez, pero sí se siente un sentimiento bastante bonito de jugar contra ellos, que yo sé que yo estuve con ellos. De hecho, cuando se dijo que yo anoté, yo no celebré porque sentiría que era como una falta de respeto porque yo he ido con ellos también y por ellos estoy acá. ¿Tiene metas claras y que poco a poco va cumpliendo? Sí, claro. Ahorita, bueno, cuando estábamos en el torneo con el alto, me puse una meta, dije yo tengo que hacer la pretemporada con la primera y ya ahorita, gracias a Dios que estoy aquí, tengo que ponerme otra porque ya soy, entonces dije que mínimo tengo que estar en banca en este torneo, mínimo. Del cuerpo técnico con el que más habla es con la mano derecha de Yacone. Hablo mucho con Omar, con el del alto, él me dice que yo tengo las condiciones y que yo puedo, nada más que tengo que mejorar algunos aspectos y nada más yo trato de mejorarlos cada día. ¿Y cómo enfrenta la primera semana de pretemporada con los Guerreros del Sur? Como nosotros estábamos en el torneo alto y quedamos eliminados, ya los de primera estaban en vacaciones, entonces con el alto no nos dieron vacaciones, seguimos entrenando, entonces ahora que estamos en pretemporada, he sentido bien, sí cansado, pero normal. Los consejos de los más experimentados nunca pueden faltar. La mayoría, hablo mucho con Kevin Sancho, con Antonio López también, me llevo muy bien, pero con la mayoría, con la mayoría hablo porque todos son muy, muy, la mayoría que hay, por decirlo así, son experimentados, entonces todos le dan consejos a uno. Un día, tal vez nada lejano, veamos en las canchas de la primera división a aquel muchacho, impulsado por su madre y que se llama Axel Amador. ¡Gracias! ¡Gracias!